El salario embargado de un presidente bancario por escándalo en Cali. Al odio Sebastián, el abogado Hoover del Río, buen abogado. Bienvenido a la estatua del Alcázar. Bienvenido al odio Sebastián. ¿Cómo va el tema de la demanda contra Colpatria, de lo que pasó en Cali? Contextualicemos un poco para nuestros seguidores. Claro, aquí al odio Sebastián le podemos contar que la jurisdicción civil profirió un fallo realmente histórico en el que lo que más podemos destacar es el hecho de que se haya garantizado y protegido los derechos de los usuarios financieros. Hasta el momento vienen unas disposiciones, una que está contemplada en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es donde se contempla que los administradores de las entidades financieras responden patrimonialmente con su propio bolsillo de los daños causados a terceros en el desarrollo de esa actividad financiera. No se había logrado en Colombia, ¿no? Y entonces, esa es una norma que está allí desde hace mucho tiempo en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pero no existía realmente ninguna sentencia en la que se diera aplicación a esa disposición. Entonces, en este fallo de la jurisdicción civil se ha condenado en forma solidaria y simultánea tanto al Banco Colpatria como al presidente del Banco Colpatria como persona natural para que indemnicen los perjuicios causados a los usuarios del sistema financiero que acudieron al Banco Colpatria a realizar con esta entidad bancaria un producto que se denominaba al interior de la entidad bancaria el CDT Dual. Aquí los usuarios, los consumidores del sistema financiero acudían a la entidad bancaria y constituían la inversión llamada CDT Dual y pactaban unos intereses del 26% efectivo anual. Les fueron pagados durante diversos meses, eso estaba desde el año 2011 hasta el año 2013 y les iban pagando sus rendimientos, las operaciones se hacían dentro del banco, la plata se entregaba dentro del banco, las operaciones se realizaban directamente con la gerente del banco que es la funcionaria que coloca el banco para que lo represente ante todos los usuarios del sistema financiero. Entonces los usuarios llegaban, constituían las inversiones, le pagaban los rendimientos al vencimiento del plazo y un buen día, en octubre del año 2013, se desvinculó la gerente del banco y entonces los clientes llegaron al banco a decirle, bueno, entonces estas inversiones, ¿con quién nos seguimos entendiendo? Así entonces la gerencia regional del Banco Colpatria les dijo, no les vamos a pagar esos CDTs porque esa plata nunca entró al banco. Ahí entonces viene la reclamación a la entidad bancaria y la postura de ellos fue realmente absurda y arbitraria. ¿Por qué razón? Porque cuando los clientes, los usuarios acuden al banco a hacer la inversión porque es con el banco dentro de las instalaciones del banco y respaldadas con los soportes documentales, con títulos oficiales de la entidad bancaria, están haciendo la operación con la entidad y que la entidad luego desconozca lo realizado por su gerente es verdaderamente absurdo y el pretexto que aducen para ese no pago era que supuestamente los dineros no habían entrado a la entidad bancaria, lo cual es realmente inaudito y aquí la sentencia civil lo que ha hecho es ordenar y decir, mire, aquí el banco responde patrimonialmente indemnizando a las víctimas. ¿Cuántas víctimas son? Demandantes son ocho, sin embargo, cada aporte había algunos demandantes que acopiaron patrimonio de su entorno familiar y lo invirtieron, o sea que las víctimas son realmente mucho más. Y aquí entonces se condenó al banco para que como persona jurídica responda patrimonialmente, es decir, que indemnice a esas personas defraudadas y simultáneamente condena al presidente del banco para que de su propio bolsillo haga la indemnización de esas personas, aplicando precisamente esa disposición del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 2.10, donde dice que los administradores responden civil y patrimonialmente y en forma personal por esos daños. ¿Cuánto puede ascender ese demanda? La indemnización hasta el momento está causada más o menos en 2.500 millones de pesos. ¿Cuánto tiene que pagar el presidente? Teniendo capital e intereses más los otros valores que estarían siendo aplicados. Eso tiene que pagarlos tanto el banco como el presidente del banco. Así entonces, esa es la parte fundamental e histórica que tenemos porque no hay ningún antecedente conocido donde la justicia haya condenado al presidente del banco, porque es la cabeza visible más alta de la entidad bancaria en el país para que haga esa indemnización. Y aquí se está de igual forma garantizando y haciendo efectiva las disposiciones que pretenden proteger al usuario del sistema financiero. Porque es que el Estatuto de Protección del Consumidor Financiero señala que los consumidores del sistema financiero tienen una serie de derechos. Y uno de los derechos es obtener la prestación debida del servicio bancario. Y la misma norma señala que prestar debidamente el servicio bancario es recibir ese servicio bancario en las condiciones pactadas y ofrecidas por la entidad y además garantizando la seguridad y la transparencia de la operación bancaria. ¿Es que este fallo ya deja un antecedente en el cual los bancos van a tener que comenzar a cuidarse más y estar pendientes de las actividades de sus alternos, de los funcionarios? Exactamente. Es decir, le hemos dado fuerza a las disposiciones que ya existían. Y ese es el valor inmenso de este fallo porque es que en este caso, por ejemplo, Colpatria se estaba tratando de deslizar la responsabilidad diciendo mire, es que eso fue un delito cometido por la gerente y la plata no entró al banco. Pero la gente no hizo negocios con la persona natural que era la gerente del banco, sino con aquella persona que de carne y hueso colocó el banco para que ejecutara y la representara ante todos los consumidores y clientes del banco. Es decir, que no puede deslizar esa responsabilidad. Y lo más inaudito de todo esto es que el banco presiona a los clientes, a esas víctimas que fueron defraudadas por esta gerente, ¿qué fue lo que pasó? Los denuncia por pánico económico. Es decir, que el banco en lugar de pagarle a los clientes que fueron defraudados cuando concurrieron al banco a hacer esas operaciones bancarias, cuando confiaron en esa entidad bancaria para hacer sus operaciones, el banco se niega a pagarles, desconoce las actuaciones de la gerente que el banco puso allí para que lo representara. Eso y en lugar de pagarles los denuncia por pánico económico. Una denuncia que por supuesto no prosperó, fue archivada por la fiscalía en razón a que se demostró que los hechos eran absolutamente reales y veraces tales como fueron denunciados. Entonces aquí lo censurable es que el banco en lugar de salir a responder por las actuaciones realizadas por sus empleados, por aquellos que colocó en la entidad para que ejecute la actividad de la cual ellos se benefician y obtienen esas grandes rentabilidades y utilidades que logran en el final de su ejercicio, entonces es inaudito que desconozcan esas actuaciones. Y aquí el gran valor que tiene esta sentencia es que le dice, aquí responde, el banco como persona jurídica porque era su empleada y los clientes acudieron a ese banco y el banco tenía que garantizar la seguridad y la transparencia de la operación bancaria. Entonces eso es importante. Y el segundo elemento es que además de aplicar esa norma del Estatuto de Protección del Consumidor Financiero simultáneamente está efectivamente haciendo real aquella disposición del Estatuto Orgánico donde dice que los administradores, en este caso el presidente, la cabeza más alta del banco, tiene que responder. Así no haya cometido él una conducta de carácter delictivo, sí tiene que responder indemnizando por las conductas delictivas realizadas por los funcionarios que estaban a su cargo. Porque es que dentro del proceso, le comento algo, cuando se hace la interrogatoria al presidente del banco, el presidente del banco pretende, que es Luis Santiago Perdomo Maldonado, pretendía descolgarla su responsabilidad, deslizar su responsabilidad esgrimiendo cosas tan absurdas como decir que allí él, cuando le dice, mire, aquí esta defraudación materializó el riesgo operativo y el presidente responde, yo necesitaría que me precisara qué riesgo operativo. Momentico. ¿Se acataron siempre como de salirse por entre las ramas? Que un presidente de una entidad bancaria solicite que le expliquen qué riesgo operativo resulta verdaderamente inaudito. ¿Por qué razón? Porque es que los bancos trabajan con el riesgo operativo. Y según las normas de la Superintendencia Financiera y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el presidente del banco, que es el representante global y general de la entidad bancaria, es el que responde por lo que se denomina el sistema de control interno y también el sistema de control del riesgo operativo. Muy bien, doctor. Entonces, que él desconozca qué riesgo operativo es inaudito. Y que el abogado del banco diga que no le hicieron auditorías a esa oficina porque el volumen de operaciones de esa agencia no daba para hacer la auditoría resulta completamente desconcertante. Realmente se logró, digamos, como dicen, conjurar toda esta serie de temas y ahora la gente va a poder rescatar su dinero y además sus daños y perjuicios. Claro, ¿por qué? Porque es que resulta completamente desproporcionado que el banco diga que yo no respondo cuando las normas le señalan que el banco tiene que responder y al mismo tiempo le está condenando al presidente para que responda por eso. Entonces, el gran valor de esta sentencia es que hace efectivos reales los derechos de los usuarios del sector financiero. Esos consumidores financieros aquí tienen un extraordinario antecedente para hacer valer sus derechos y las entidades bancarias no pueden descolgar su responsabilidad y el presidente del banco no puede decir que él no controló cuando la norma le dicen que usted como presidente tiene que controlar y es el responsable de que los controles sean efectivos y reales. Muy bien, pues, doctor Juve, muchas gracias por haber visitado aquí a Luis Sebastián y explicarnos con todos los detalles de esta situación. No, a ustedes gracias y esto es realmente muy valioso para que lo tengan en cuenta los consumidores en todas sus relaciones con las entidades bancarias. Así va a ser, mucha suerte. A ustedes, muchas gracias.